Diego, un saludo muy cordial, muy buenas noches, bienvenido. Igualmente, José. A ver, desde luego que si las drogas y especialmente ahora el fentanilo provocan matanzas interminables de seres humanos en México y en Estados Unidos, los gobiernos de aquí y de allá tienen responsabilidades compartidas e intransferibles. Por eso, el combate a ese mortal enemigo debe ser conjunto por ambos países y otros más con respeto a sus soberanías. Lo cierto, José, es que ninguno de los dos gobiernos están haciendo completa su tarea mientras el problema se agrava. Y como son tiempos electorales, para algunos políticos de los dos lados, lo prioritario es sacar raja política culpando a su contraparte. Ya lo dijo hace un rato, hace un momento, Armando Guzmán. Tres o cuatro senadores yanquis republicanos quieren que se declare a los narcotraficantes como terroristas para tratar de justificar una invasión en México. Lo cual el propio gobierno de Biden ha rechazado, pero el gobierno de México no desaprovechó la oportunidad de esa tontería y se enganchó para no responder de sus propias hechorías y ordenó a sus 51 cónsules en Estados Unidos que pidan a nuestros paisanos no votar por los republicanos. José, una vez más, el gobierno que rechaza el injerencismo resulta ser injerencista. No, la solución no está en amenazas de un lado ni en gritería patriotera del otro. Ni el elefante diciendo, los voy a pisar, ni el tlacuache cuatrotero respondiéndole, atrévanse y verán lo que les pasa. Se requiere que ambos gobiernos suben fuerzas y aprovechen de manera eficaz la moderna tecnología que tienen los yanquis para reducir el tráfico de armas, para caer sobre las finanzas del crimen organizado, sobre sus estructuras y sus cabecillas. Un comentario final, José. Por fortuna, no tenemos el riesgo de que el gobierno de México vaya a suscribir un infame trapado como el que suscribió Benito Juárez, por medio del cual las tropas yanquis podían entrar libremente y a perpetuidad en los estados del norte del país y en el Istmo de Tehuantepec sin que nadie pudiera impedirlo. Tratado que, por cierto, el Senado norteamericano de aquel tiempo rechazó por considerarlo oprobioso para México. En efecto, un atraco así no se cierne sobre México, pero el combate eficaz a las drogas debe comenzar en los dos lados por combatir su consumo. Diego, muchas gracias. Gracias por este análisis. Me atrevería a preguntarte una opinión muy breve sobre la convocatoria del gobierno de la 4T para la concentración masiva programada en el Zócalo el próximo sábado a las 4 o 5 de la tarde con motivo del 85 aniversario de la expropiación petrolera. De manera breve, Diego, ¿qué te parece? Vamos a ver lo mismo que vimos los viejos cuando éramos niños y jóvenes. Veremos la insulencia de un gobierno cargomido por la corrupción. Veremos el despilfarro obsceno de recursos públicos para acarrear multitudes en calidad de reces. Comprobaremos que surgieron efectos las amenazas verbales y escritas con las que se obligó a burócratas, pianguistas, vendedores ambulantes y todos aquellos que se hallan en riesgo de perder su sustento para asistir a la adoración del Dios en días de extinción. Escucharemos el mismo discurso de hace 70 años saturado de un falso y rancio nacionalismo que sólo servirá al gobierno actual para no rendir cuentas de la devastación nacional que viene causando. Podrán llevar músicos, cantantes, bailarinas, pero no servirá la libertad y la alegría que se vivió hace días en ese lugar. Sólo quedará basura a cargo de los barrenderos. Muchas gracias, Diego. Muy buena tarde. A ti, adiós. Adiós, gracias, Diego Fernández de Ceballos, su bitácora de la resistencia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.